La Fiscalía General del Estado descartó que el homicidio del ex procurador de la entonces Procuraduría General de Justicia, Alex Álvarez Gutiérrez, esté relacionado con un ajuste de cuentas con la delincuencia organizada o con el atentado que sufrió en 2009 cuando era funcionario. En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas, detalló a través de videos y fotografías tomadas por las cámaras de seguridad colocadas en la calle Ernestina Montes Camero, de la Colonia Nueva Pensiones, la escena del crimen del pasado hecho el 14 de febrero y dio a conocer la detención de tres probables autores materiales del homicidio y los implicados. El fiscal no precisó si el homicidio pudiera estar relacionado con un crimen pasional, pues indicó que el móvil es estrictamente personal y se conocerá hasta que se concluyan las investigaciones. Sin embargo, dio detalles del evento, ya que se vinculan un automóvil color rojo, una camioneta blanca y un domicilio en el fraccionamiento galaxias, el cual fue cateado. Al consultar en el Sistema Nacional de Información, se encontraron las placas de la camioneta registradas a nombre de una femenina con domicilio en la calle Saturno, fraccionamiento galaxias, Villahermosa, Tabasco. El día 15 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 17 horas, elementos de esta fiscalía se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Saturno del Fraccionamiento Galaxia. En dicho domicilio, se logró ubicar una camioneta con las mismas características y placas similares, en las que se dieron a la fuga los probables responsables del homicidio. Cabe hacer mención que el vehículo de la marca Volkswagen tipo Vento, modelo reciente de color rojo con placas delanteras del estado de Tabasco, el cual fue utilizado para llegar a la escena del crimen, presentaba reporte de robo en el municipio de Nacajuca. De esta manera, Valenzuela Perna señaló que el pasado 28 de abril detuvieron a Daniel Alejandro N. en el fraccionamiento Santa Fe en Mérida, Yucatán, quien presuntamente manejaba la camioneta blanca el día de los hechos. Así también, Luis Manuel N. fue detenido en el municipio de Centro, en Villahermosa, y quien se presume disparó en contra de Alex Álvarez. Carlos David N. también fue detenido el 1 de mayo en la ranchería Río Viejo y es el tercer implicado, ya que fue quien condujo el auto rojo rumbo a las oficinas de la víctima y puntualizó que los tres ya están en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco. Esta detención de estas tres personas que están ingresadas en el CRECET, advertí que por la investigación que sigue su curso no podemos abundar más datos, no ha concluido. Tenemos a los autores materiales, estamos nosotros en el proceso de la autoría intelectual. Conocemos líneas de investigación importantes en esto, pero no las podemos en este momento compartir. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.